Fue un episodio lleno de interrogatorios para Ferit. Seiran también esperaba una actitud clara de Ferit. Seiran estaba en la habitación de Ferit. Seiran iba a mostrarle su retrato a Ferit. Seiran le dijo a Ferit, como tú, yo tampoco podría separarme de ti. Ferit arrojó el anillo al suelo. Ferit iba a besar a Seiran después. Un beso de amor vino de Ferit y Seiran. Ferit ahora tenía que chomunicarle a Diyar su decisión. Al dejar la serie, Sinan y su familia se despiden de la serie. Ferit le dirá a Diyar que quiere irse. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.